Chavín Mucho palito Sácale Aquí pon el palito Mi amor Tú sabes Aquí estamos en los preparativos para el cumpleaños de Chano ¿Qué haces Chavila? Tú estás viendo aquí Estoy viendo este pollo Enseña Enseña Se deja ese pollo Enseña Enseña Una sonrisa para que lo mire tu hijo Yo digo porque lo va a enterrar papá ahorita Parece ese de Halloween Ahora déla tú Humilia Ay, estoy echando sangre Estoy manchando barriga Para la comida mañana Para el cumpleaños de Chano Vamos a acompañar mi hermanito más guapo de Chanovería 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 Dice Chanovería No que no te servías tú Hasta que te ibas a casar Chanovería No que hasta que te ibas a casar Quién sabe qué Ya ve la necesidad No voy a decir nombres ¿Qué es eso? Quícama ¿Para qué es eso? ¿Para comer sí con limón? ¿Para qué le iban a dejar en el caldo? Con la michelada ¿Dónde vas a ir? ¿Al parque? Sí, estoy bien ¿Estás bien? Chanovería ¿Dormió el chamaco? ¿Por qué está hinchando el ojo? ¿Se dormiste? ¿Se dormiste? ¿Qué comes? Pescado Pero está abierto Papi, yo come pescado con sal ¿Con sal? Y limón Y limón Es ahí No puedo detener Urielito, aliméntate Ven ¿Cómo se llama tu hija? Alice ¿Alison? Alice Oh, Alice 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 Oh, Alice Así También quiere agua También quiere agua Mucha sal Dice ¿Qué? ¿Está gordo? Uriel ¿No? ¿Está gordo? Uriel Ponte a dieta Uriel Sorpreis Mira, Wilber Tu mamá Así como le agarras del cuello De las orejas A tu papá Así está agarrando el pollo Mira Bueno, Huicho También está allá ¿No? Y lo que vamos a botanear al rato En la madrugada Mira Un caso lleno de tamales Puro tamales ¿De qué es este, Emilia? De Cambray De Cambray Bueno, los que son acá De Jalapa del Marqués De Cambray Sí los conocen En otros estados O Inclusive otra parte De Oaxaca Creo que no sé Si lo conozcan Y aquí está El jefe mayor ¡Jefe! ¿Qué haces? Aquí descansando ¿Oh, sí? Estoy viendo los pollos Sí, estoy viendo Si yo te consumo El camale ¿Ahorita ya va a estar? Aquí están los pollos Las ponedoras Las ponedoras Perros Patos Gallos Ahí está Negra Negra Ahí está la negra Aquí está el pollo de granja Y ese pato Bien bravo Antes que me corretee Mejor me voy para allá Aquí hay más patos Mira aquí no se firmó De limón Este árbol está lleno De limón Mira donde vinieron A cerrar los gatos ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tam! 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 ¡Pobre gatito! Lo vinieron a cerrar aquí ¡Jejeje! Y esto mechudo ¿Qué? Mira que hay patitos Más patitos Hasta una iguana Vive aquí Nomás que ahorita no está Ahí se sube Pollitos ¡Cotorrucho! Esta cotorra Estaba Antes que yo me fuera De Estados Unidos Y mira Tiene larga vida Y es el único Que habla mi nombre ¡René! 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 ¡Habla pues! ¡René! ¡René! ¡Eso! Y así se disfruta Acá en el rancho Pobre pero Felices Y aquí están Los guajolotes Que se escaparon De ayer Le íbamos a hacer pavo Ayer Como fue Acción de Gracias Allá en Estados Unidos Me iba aquí A aventar dos Pero No había donde hornearlo Aquí hay de todo Ahí tenemos A la montaña Allá Mira Aquí Mira Mírenme aquí Para la foto Acá De la De la May May digo este de ¿Cómo te llamas? Jessy Tencha Mírame 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 Una Dos Tres Ya Ya me voy Mejor para allá ¿Ya te acabaron el pescado? Pues estás durmiendo Chahín 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 Está bien hinchado Su ojo Que durmio Chahín Mírame A decir ahorita Papi Ya es de Como Mami Se comió Todo el pescado ¿Oh sí? ¿No comiste hueso? No Aitana 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 Hola Aitana Ahí está Aitana 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 Llegó el chivo Dice Vente Uriel Vente Vente Hay que Perchivo Chahín Chahín Aquí Aquí vean El chivo muerto Bueno Las lísceras Y aquí está La cabeza Y el ojo Uy Hasta da miedo Tú con Chahín Llévalo Tú con Chahín Llévalo Ahora Ahora Uriel Yo nomás Estoy aquí Yo nomás Estoy aquí Vas a vaciar En tu cuerpo Uriel Mira Lleva El ejército Y ahí está La Ahí está La migración Ahí está El carro De migración La guardia Nacional Llévatelo Uriel Llévatelo Vamos a ver Ahí Uriel Se fue Ah Pero que no Coma caldo Vas a ver Es que Como si huele Como no lo han lavado Pero De aquí sale El menudo Panza O Como le llaman Menudo Panza Mira Mira La iguana Mira 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 Y la iguana Mire Mira WYTS y aquí tenemos de todo ahí sube te dije mismo que quizás la iguana ahí va mira ahí está esa iguana ya ya es de casa ya no tiene miedo a la gente adiós igual qué hace güey? lo viste Chay? lo viste? este es mi hijo ese guapo es mi hijo jajaja ichiro ahi voy a cortar el vídeo ahí sigo grabando más Aquí lo vas a pelando el pollo